Toma protesta el nuevo integrante del COTAPREP, Villahermosa, Tabasco, 1 de febrero del 2018. Esta noche, el presidente de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido, Juan Correa López, llevó a cabo la toma de protesta el nuevo integrante del Comité Técnico Asesor del PREPET, Guillermo León Serpa, en cumplimiento del Acuerdo C-2018-017 para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. En esta toma de protesta estuvo presente la consejera presidente del Instituto Electoral, Madai Merino Damian, las consejeras y consejeros electorales Claudio del Carmen Jiménez López, Roser Videl Carmen Domínguez Arevalo, José Oscar Guzmán García, Víctor Humberto Mejía Naranjo, el secretario ejecutivo Roberto Félix López, así como el director ejecutivo de Organización Electoral y Educación Cívica Armando Antonio Rodríguez Córdoba, Tito Mundo Najera, titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, UNITIC, y los consejeros representantes de los partidos políticos. De esta forma, queda oficialmente integrado el Cotaprep por los titulares, Fidel Ulin Montejo, Héctor Manuel Idis Huizar y Guillermo León Serpa. Y como reserva general, Isaias Hernández Rivera, Luis Arturo Ortiz Arellano y David Rodrigo Reyes Rodríguez.